En el sector de hemoterapia del Hospital Pena se comenzó a hacer un testeo para prevenir sobre la hepatitis, la hepatitis B y la hepatitis C. Son enfermedades peligrosas que muchas veces están ocultas y de allí la importancia de un control temprano. Hay varios tipos de hepatitis virales, porque también hay otros tipos de hepatitis, pero de las virales tenemos A, B, C, D, E. Hasta esas están estudiadas perfectamente. En este caso puntual, ¿qué es lo que se está buscando? En el hospital buscamos hepatitis B y C, porque son las dos hepatitis que pueden llegar a la cronicidad. Y son hepatitis que por ahí, en algún momento de la vida, las personas las adquirieron sin tener síntomas. Entonces es importante buscarlas. Por eso que invitamos a que se realicen este test. ¿El test en qué consiste? Es un análisis simple de sangre y hacemos un análisis que es para detectar tanto hepatitis B como hepatitis C. Decías recién que hay gente que tal vez contrajo la enfermedad y que no lo sabe. ¿Cuáles pueden haber sido las causas para poder contraerla? Y distintas cosas. Puede ser vía sexual, puede ser por vía parenteral, que serían elementos en contacto con sangre, como elementos punzantes, jeringas, agujas, materiales médicos mal esterilizados. Hay miles de causas de las que se puede haber adquirido. ¿Y qué síntomas son los que a una persona les puede llamar la atención como para venir a hacer el análisis? Bueno, los síntomas, cuando hay síntomas, es ictericia, que la gente se pone amarillita, por ahí desgano, decaimiento. Por ahí es como un síndrome gripal. En muchos casos pasa como una gripe, pero lo que la gente se da cuenta es porque cuando se pone lo que se dice de color amarillo. Tanto la B como la C pueden ir a la cronicidad y con el tiempo se puede desarrollar una cirrosis, una insuficiencia hepática y muchas veces un hepatocarcinoma. Aquellas personas que quieran venir a hacer el análisis, ¿en qué condición tienen que venir a hacerlo? Y conviene un ayuno de entre 4 y 6 horas, eso es lo mejor, para esto solo. ¿Cuántos días aquí en el PENA lo pueden realizar? En realidad, si hay alguien muy interesado, puede venir. Hoy lo hacemos, estamos ofreciendo a todo el que se saca sangre y al que quiera hacerlo, porque es el Día Internacional de la Hepatitis. Entonces, por eso hoy lo hacemos así a cualquiera. Pero después, si hay alguien que está interesado, se lo hacemos igual. ¿Directamente con solicitar lo suficiente? Que vengan al laboratorio y digan que están interesados y se lo hacemos.